Un aneurisma de la aorta abdominal es la dilatación de la esterea principal del abdomen. Se puede presentar en cualquier persona, aunque se observan con mayor frecuencia en hombres mayores de 60 años fumadores, hipertensos o con colesterol elevado. Este es un modelo de la aorta a nivel abdominal. La aorta es el vaso sanguíneo más grande del cuerpo, del tamaño de una manguera de jardín, y sale directamente del corazón, en el tórax, para luego descender a través del abdomen hasta dividirse aproximadamente el nivel del ombligo. Algunas personas desarrollan una dilatación anormal o aneurisma de la aorta que nos preocupa porque en la zona dilatada la pared es más delgada y tiene riesgo de ruptura, lo que desafortunadamente en la mayoría de los casos es fatal. La manera tradicional o convencional de tratar estos aneurismas consiste en abrir el abdomen del paciente y fijar mediante suturas una prótesis de dacrón o poliéster con la finalidad de excluir el aneurisma de la circulación. Recientemente y en muchos centros, especialmente aquí en Clínica Universidad de los Andes, desarrollamos la capacidad de tratar estos aneurisma de una manera mínimamente invasiva. La mayoría de las veces, sin necesidad de incisiones, insertando una endoproteis vascular, como se muestra aquí, que sirve para el mismo propósito de mantener el flujo sanguíneo dentro del vaso normal y prevenir el flujo de sangre en el saco aneurismático. Este dispositivo se inserta a través de una punción en la ingle. Esto permite que la estadía hospitalaria de una a dos semanas se pueda reducir a solo dos o tres días, permitiendo además un rápido retorno a las actividades de la vida diaria con una menor posibilidad de complicaciones y muertes en relación al tratamiento convencional con cirugía abierta. Aquí en Clínica Universidad de los Andes tenemos acceso a todos los tipos de endoproteis vasculares disponibles en el mercado y debido a nuestra experticia y dominio, tanto en las técnicas endovasculares como en las técnicas de cirugía abierta para la reparación de aneurismas abdominales, podemos ofrecerles a nuestros pacientes toda la gama de opciones terapéuticas y por ello vamos a poder seleccionar el mejor tratamiento para cualquier paciente con un aneurisma de la aorta abdominal.